Cinco colinas, este fin de semana, el día 5, tenemos el Duatlón Cross Bolívar Marfagones Memorial Andrés Bermejo, un recuerdo especial para esta gran persona. No entraré más en profundidad para no ahondar en el motivo luctuoso por el cual el memorial se celebra, pero desde aquí un abrazo como padre a esta gran persona que hizo un gesto, pero, lógicamente, los que somos padres entendemos lo que hizo. La prueba se disputará este fin de semana, como digo, el domingo, con el epicentro Molina Marfagones en el Colegio Azorín. Una prueba que está enmarcada dentro de la Liga de la Federación de Triatlón, que ha tenido una gran participación, ahora dará Juanjo unas pinceladas sobre la participación, pero más de 300 deportistas, con lo cual es una prueba de entidad, de una gran entidad, que estamos contentos de poder haber colaborado en todo lo que hemos podido con el Club Cinco Colinas y con la Asociación de Vecinos de Molina Marfagones para que esta prueba se llegase a disputar, que sea una realidad y continuar creciendo y que este año que hacemos la décima edición sea el salto para que el año que viene, la decimoprimera, podamos dar ese empujón que necesita este evento para que sea un evento de referencia tanto regional como nacional, para que también vengan deportistas del duatlón, o del triatlón, de toda España, y así colaborar de una forma efectiva y directa con este club tan cartagenero que está haciendo una apuesta tan importante por nuestro deporte en todo nuestro municipio. Décima edición de nuestro duatlón cross y este año comentar que tenemos la gran sorpresa de una grandísima acogida por parte de la carrera de menores, ya que son más de 150 inscritos los que van a participar en la carrera de menores, entre benjamines, prebenjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Es un gran empujón, un gran espaldarazo a nuestra prueba en este sentido. Esperamos estar a la altura de las expectativas. Ya son nueve años con este Serean 10 en los que vamos a realizar la prueba y tenemos una gran experiencia en que todo salga bien, seguro. Bueno, comentar como dato significativo que vienen deportistas de otras regiones, como por ejemplo de Alicante, vienen deportistas de Elche, de Alicante, de Petrer, a participar en la prueba, lo que da una idea de lo grande que se ha hecho la prueba a nivel regional y, por supuesto, también fuera de la región. La prueba va a dar a comienzo a las nueve de la mañana con la categoría absoluta y está previsto que el primer participante llegue a las diez y cuartos y a partir de ahí ya empezarán, cuando vayan llegando, empezarán las carreras de menores empezando por la de más mayores, cadetes y juveniles y luego ya bajando, infantiles, alevines y por último la carrera que es nuestra carrera favorita, que es la de los benjamines, prebenjamines, que son la de los niños pequeñines, que la vamos a tener que dividir en dos partes, por un lado benjamines y por un lado prebenjamines, porque son tantos los inscritos que al final probablemente se choquen entre ellos, porque son tan pequeños que necesitan la ayuda de nuestros técnicos y nuestros voluntarios. Quiero agradecer desde aquí a la gran cantidad de voluntarios que participan tanto del Club Cinco Colinas como del pueblo de Moelio Marfagones, sin ellos no sería posible la prueba. Muchísimas gracias a todos nuestros sponsors.